Vamos a trabajar en todos los graderíos del estadio, vamos a cambiar también el diseño, va a ser un diseño de pintura de mosaico que va a hacer ver más moderno el escenario. Y bueno, los clubes también están haciendo un gran esfuerzo por mejorar toda la parte de abajo de lo que es el túnel de ingreso, camerinos visitantes y local, camerinos de árbitros y están también ya trabajando en implementar el área de prensa que debe haber reglamentariamente por Liga Pro. Presidente, ¿es que es el inicio en cuanto al monumento de Berto Espíritu? ¿Es el inicio del próximo evento en homenaje a México? Por supuesto, lo mencionamos, más bien queremos que todo ese corredor en el que ustedes estuvieron esté lleno de nuestras estatuas que tenemos, de los deportistas que mencionamos. Realmente eso es lo que queremos y en algún momento hasta poder darle hacia los lados, el de los extremos, el estadio, más deportistas. Ahí creo yo que todavía nos hacen falta deportistas que aún no se retiran, ¿no? Que por ejemplo, Alexandra Escobar, tenemos a Selena Nieves, Carmen Chalá, bueno, tenemos muchos deportistas que creo merecen estar aquí, queremos darles espacio en este emblemático escenario para que puedan tener ese lugar especial para personas especiales. Presidente, aparte del fútbol, ¿se va a renovar la parte de otras disciplinas deportivas como la pista para el ciclismo, también las diferentes disciplinas para el atletismo, las amigas a bailarines, todo tipo de disciplinas dentro del atletismo? Por supuesto, lo que he manifestado hoy en la mañana en una radio, me decían que si no era viable hacer lo que hizo River, ¿no? Que tiró más adelante. Yo le dije que desde mi perspectiva, no, porque ya están quedando muy pocos los estadios olímpicos en el país. Si mañana vienen unos Juegos Subamericanos, Panamericanos, Bolivarianos, ¿dónde sería el estadio olímpico? Por ahí escuché que se hablaba de que querían sacar ya la pista de la Atahualpa, ¿no? Y, bueno, mi opinión muy personal, creo que es un error, porque es el estadio olímpico Atahualpa, ¿no? Obviamente esto siempre se lo analiza en función a que si el estadio es netamente de fútbol. Entiendo lo que hizo River, porque obviamente es el estadio de River, pero yo creo que el estadio modelo hay mucha historia, no solo en el fútbol, sino en otros deportes, sobre todo con la pista atlética de primer mundo que vamos a tener, no consideraría yo nunca poder tirar graderidos más adelante, porque realmente este es un estadio que sirve para mucho. ¿Hay acercamiento del 9 de octubre y otro equipo para jugar? ¿Ha habido de otros clubes también para... No, nosotros hemos cerrado ya, digamos así, la puerta al tema de más clubes. Creo yo que con dos clubes es más que suficiente, sobre todo el tema del cuidado de la cancha, y eso obviamente hay que precautelarlo. El 9 de octubre incluso va a ser ya su primera práctica, la 1 de la tarde aquí, y hay que cuidar mucho la cancha, ¿no? Hay que no... Entre más, dentro del mismo convenio, incluso en el octubre solo puede utilizarla una vez antes de los juegos, para precautelarla y cuidar la cancha, igual que el equipo Guayaquil Sport, los búhos, tiene el mismo reglamento. Así que, la idea es cuidar esta cancha lo que más podamos, porque esto no puede ser una cancha de entrenamiento, tiene que ser una cancha netamente para la competencia. Presidente, una inversión bastante fuerte por parte de Fede Guayas al habilitar las cabinas periodísticas. ¿Se va a seguir recibiendo algún tipo de inversión para habilitar otros sectores? El estadio tiene algunas fases. Este estadio es grande. Incluso, este es el único estadio en el país que va a tener una pista atlética interna, que está en toda la curva que está allá, que va a ser el mismo material mundo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ir habilitando poco a poco las demás áreas, modernizándolas, dándoles ese acabado más moderno, para que realmente este estadio no solo sea el lugar para encontrarse a ver temas deportivos, sino en un futuro hasta un lugar turístico de la ciudad. Hemos hecho ya, hemos enviado el pedido del proyecto de luminarias LED al municipio de Guayaquil. Esperemos tener la respuesta de ello. Sé que la alcaldesa, en este caso, es una mujer que fomenta mucho la actividad deportiva. Y creo yo que si el día de mañana este estadio da cuenta con esas luminarias homologadas con Mebol, imagínense, este estadio sería algo impresionante para el país. ¿Se debe llegar a decir los expertos? La cancha antes era maleza, total. Hoy es césped, césped natural. ¿Saben que yo realmente como no soy... ¿Cómo tiene que ser el cuidado? Realmente, como yo no soy un hombre del fútbol, no soy experto en césped, ¿no? De los futbolistas que han venido conmigo, futbolistas de ex-glorias de fútbol. Nicolás Asensio el otro día caminó conmigo la cancha. Me decía, Roberto, esta cancha nunca ha tenido este césped. Siempre fue una mezcla de monte, césped en unas partes. Y hoy realmente está espectacular. Y eso nos enorgullece mucho porque el ingeniero Mena, quien es el que le puso la cancha al Club Sport MLE, es el que puso aquí la del Estadio Modelo. Y vemos palpablemente como algo que está totalmente golpeado hoy parece una alfombra, ¿no? Y realmente son las cosas que nos enorgullecen como administración, de contar con gente que conoce de estas cosas. Estas cosas no se puede buscar al amigo que te haga el trabajo, que siempre tenemos que ser responsables en buscar quién es el mejor. Y creo yo que en este caso el ingeniero Mena ha hecho un gran trabajo. Tanto así que dentro del convenio hemos pedido a los clubes que tienen que contratar al mismo ingeniero Mena para que mantenga la cancha, ya que es el que la conoce desde abajo. Recuerden que eso también tiene expresores de agua automatizados. Y obviamente es importante que quien la mantenga sea quien la inició desde sus bases. Presidente, un gran tema de mi parte, para nadie, el Deportivo Correo y Caravana. Este, aparte, otros escenarios deportivos desde Guaya que estén en fase de renovación. Bueno, esperemos ya este año también empezar el proceso para la fachada de lo que será el Coliseo Cerrado. Estamos trabajando en una fachada muy linda, que muy pronto estaremos enseñándoles cómo quisiéramos que quede y levantar ese proceso también para que el Coliseo quede espectacular. Asimismo, estamos trabajando ya. Sé que el municipio ya adjudicó el contrato para el nuevo partidor de BMX, de la pista de BMX de Miraflores. Hemos reactivado ese famoso elefante naranja que está ahí a través de un club para que hoy sea una pista de patinaje, una escuela de patinaje de un club. Hay un proyecto para mejorar también la pista de patinaje y de hockey que está atrás aquí de este escenario. Hemos mejorado también la infraestructura de la Asociación de Ayudos del Guayas con un nuevo tatami. Y bueno, sí estamos poco a poco yendo, trabajando en cada escenario deportivo. Bueno, la pista de Milo Estrada y Casa, que siempre estamos pendientes también de cómo va. El otro día fui para allá y creo que entre más tiempito ha pasado, más linda se ve esa pista. También hemos rescatado esa parte del césped de la pista, ¿no? Bueno, que no es césped realmente, eso es un monte que lo podamos, hay que ser sinceros. La recomendación era que invertir en césped ahí era poco ilógico porque ahí se hacen lanzamientos de bala, discos, a balina y eso realmente va a estar golpeado a cada rato. Hasta luego. Hasta luego.